El señor Montero, y lo rezando porque creo que todos los concejales han coincidido en este tiempo en lo sano y lo bueno que fue el tener el Consejo con las puertas abiertas. Y bueno, el primer tema que se abordó fue este. Lamentablemente, un año después, el problema persiste. En los barrios no hay agua y en la ciudad, en el casco urbano, no hay presión, algunos días. Esto habla a las claras de que, bueno, quienes tienen la responsabilidad de gobernar, quienes tienen la gestión de gobierno bajo su responsabilidad, no pudieron o no supieron resolver esta situación durante este año. Pero tampoco podemos dejar de lado, para ser justos, que antes de ese año hubo una concesión de 20 años y que, a mi modo de ver, el resultado ha sido muy negativo. Han atravesado diferentes intendentes y diferentes partidos políticos los 20 años de esta concesión. Y parece que no hay que dejar de lado la responsabilidad que le cabe a la cooperativa en este aspecto. Pero, por supuesto, que la responsabilidad de fondo siempre es del municipio, que es quien debería controlar esa concesión. Y bueno, la verdad me puse a investigar un poquito y a ver cómo había crecido 9 de julio y cómo se había desarrollado. Y hay datos certeros que hablan y aclaran de la falta de planificación de los últimos años y de la improvisación. Los censos que se han realizado en nuestra ciudad en el año 2000 y en el año 2010 muestran claramente que el crecimiento de la ciudad no fue acompañado del crecimiento de la prestación de servicios públicos. básicos como es el agua, ¿no? Y las consecuencias, por supuesto, indefectiblemente son colapsos del servicio público. Yo acá me noté solamente lo relacionado con el agua, porque es lo que la región amerita, y también con las cloacas. Y es bastante gráfico. El 9 de julio, en el censo del 2000, había 14.500 hogares aproximadamente. En el 2010 había 16.300. Esto nos da un total de un aumento en 10 años de 1.600 hogares. A su vez, carecían de prestación de agua el 8,3% de los hogares en el 2000. Este porcentaje se aumentó al 2010, al 14,6. Pero miren este número, más allá de los porcentajes. Como dije, 1.600 nuevos hogares en 10 años. En el 2000, 1.200 hogares no tenían agua. Y en el 2010, 2.400. Esto no da una diferencia, agua de red, ¿no? No da una diferencia de 1.260 hogares. Cuando se aumentó la cantidad de hogares en 1.600. O sea que cerca de un 80% de los hogares que se construyeron entre el 2000 y el 2010, carecían de agua de red. Y un número similar de cloacas. Esto habla de una falta de planificación y de una improvisación. Bueno, los resultados están a la vista.